Pese que la cantante Dana Paola ha recibido grandes elogios por su interpretación del himno nacional previo a la pelea del Canelo Álvarez, expertos notaron un error en su interpretación. Y es que de acuerdo con expertos, Dana Paola, en lugar de decir el arcángel divino, indicó del arcángel divino. Sin embargo, su intervención ganó los aplausos de los más de 20.000 asistentes y también de las personas que siguieron el combate desde diferentes plataformas, debido a su calidad y sentimiento con el que interpretó el himno nacional. Y hasta el Canelo Álvarez la felicitó y le regaló unos guantes exclusivos a Dana Paola. ¡Gracias!